Hola que tal amigos, pues un nuevo video en el cual se destaca el albañil, ahora es contra alguien de la central de abastos se los recomiendo mucho, de hecho hay otro donde está con un chavo que es fitness y también con las barras de las praderas también está perro pero este albañil la neta si la rifa, si la rifa este güey la neta con su coca y su pan de dulce la arma bien, bien cabrón, le recomiendo este video, está en facebook como albañil y fitness como albañil barras y las praderas o como albañil contra central de abastos en teoría pues pesan cada uno de estos 45 kilogramos, la verdad es que está muy cabrón muy muy cabrón el albañil, la neta se rifa, se rifa y pues en la central, que les digo, también ahí se la rifa ese güey el primer reto es levantar más de 90 kilos, 45 de cada uno y con sentadillas y el pilón para ver cuánto más aguanta brutal, brutal, neta o sea, a veces para que necesitas ir al gimnasio si puedes trabajar ponerte en forma ponerte mamado y ganar dinero acá va el compa albañil con la poderosísima del américa con esa ame, ame que las águilas no llegaron a la final pero pues si le dan poder a este albañil brutal este albañil, brutal la verdad es que esa coca de vidrio con su pan de dulce chulada que le dan fuerza, potencia hasta el de la central se apantalló y pues hostia que la neta si se rifó y van con el siguiente reto no 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 no